1, 2, 3 Como el viento que sirve a la ilusión Como el contagio expreso entre los dos Como estrellas que yo nunca he mirado Como el árbol que nunca hizo fin Porque nadie nunca escuchó Así se escucha a Dios Arranco pensando que dirán Si el futuro me espera para amar Si mañana mis palabras serán tuyas Vino y a preguntarle a Dios Si es que me olvidó o qué Por un contagio amor Vengo arrastrando esta pena Que ruge y agita Lamentos de un corazón rojo Que a veces A veces tiene razón Despacio comienzo a caminar Y no encuentro en el suelo la verdad Si lo malo va algún día a ser mejor Porque Y voy a preguntarle a Dios Si es que me olvidó O qué Por un contagio amor Que vengo arrastrando Que vengo arrastrando esta pena Que ruge y agita Lamentos de un corazón Lamentos de un corazón rojo Que vida, Toda esa tiene razón Oh, 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 oh me Gracias Gracias